Hola amigos, seguimos con el tercer vídeo de nuestra serie de ideas para sublimar para un día de barbecue o un día de parrilla. Esto es un producto que no puede faltar ese día para abrir la cerveza, muy importante. Yo tengo aquí tres tipos de destapadores, el cual lo vamos a hacer al mismo tiempo. Hemos puesto aquí una hoja de papel bond para proteger la goma espuma que tenemos aquí abajo, ya que hay uno de los destapadores que tiene un arte completo. Entonces, yo aquí tengo estos dos y aquí tengo preparado ya con mi arte, impreso en papel de sublimación y tinta de sublimación, los tengo acá para sublimarlos los tres. El tiempo que le vamos a dar, aquí tienen otro tipo de destapador, y este es el tercero que les comentaba que va a ser impreso full print, por ponerlo así. Este lo ponemos de esta forma. Entonces, el tiempo que le vamos a dar a este producto es de 180 grados a 60 segundos. Entonces, vamos a sublimar nuestros destapadores. Y nos vemos en 60 segundos para mostrarles el resultado. Bueno amigos, ya nos quedan 10 segunditos para ver el resultado de nuestros tres destapadores que tenemos. Son tres modelos que tenemos, los tres son igual de buenos para ese día de barbecue. Así que ya tenemos listos nuestros tres destapadores. Y aquí amigos, les recomiendo que usen un guante, nuevamente, ya que esto es metal y se pone muy, muy, muy caliente. Vamos a agarrar el primero y retiramos. Fíjense, aquí tenemos nuestro destapador de barbecue. Agarramos el siguiente, muy caliente nuevamente. Retiramos por acá. Aquí tenemos el Big Daddy Barbecue para el día de la parrilla. Y este sencillamente retiramos por acá. Y miren como nos quedó nuestro destapador en forma de cerveza. Así que, tres productos fenomenales para ese día de barbecue. Y venimos con nuestro último video para el día de barbecue y creo que lo más importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!